Señores, estuvo a punto de morir camino de Chicago, donde está en vivo con nosotros. Pero, Raúl, yo quiero que... Y no es un chiste, es una realidad. Yo quiero que tú me cuentes más de tus vacaciones. Dime, ¿fuiste, esquiaste? No, mi hija esquió, hizo snowboarding por tres días. Era la primera vez que iba a esquiar y le fue muy bien. Obviamente, nosotros estuvimos en la nieve, jugamos en la nieve, hicimos muchas cosas. Manejamos motocicletas en la nieve, estuvimos en jeepis, dando vueltas por las montañas y todo eso. Pero no esquié. ¿Por qué? ¿Te dio miedo? No, no me dio miedo a esquiar. La última vez que esquié fue cuando tenía 14 años y dije, no, ¿para qué voy a esquiar? Dejé que mi hija esquiara. Ah, bueno. Pero ya Danilo está y quiero decir lo que le pasó a Danilo, que le voy a preguntar de esto. Me dicen que camino de Chicago, el avión donde iba le cayó un rayo encima y casi se cae. Danilo, esto que me informan los productores, ¿es verdad o no? Danilo. Raúl, Raúl, fíjate que mi productor, camarógrafo, slash ayudante, sabe todo, luces, hace todo, Enigel González. No se trepa en un avión hace 14 años, se trepa ahí conmigo, todo bien. De repente empieza una turbulencia la más fuerte que he sentido en mi vida, en mi vida. La gente gritando, la gente que está dormida se despertó. De repente una explosión, o sea, yo veo por la ventana y veo chispas, un rayo nos cayó encima. Así que si estoy aquí con ustedes y no es broma, es en serio, es por Benjamin Franklin que pintó el pararrayo, bueno, por Dios, que es el que decide cuánto tiempo estamos en esta tierra. Así que mientras yo esté aquí, yo voy a seguir trayéndole las redes sociales. Y les cuento que... Danilo. Vamos... No, es en serio, Raúl, es en serio, esto pasó. Es bueno que está bien. ¿Qué hiciste en ese momento, Danilo? Sí, pero no me dio tiempo ni de asustarme, estoy en el avión, veo el rayo, me quedé así, ah, en pausa. No pasó nada, después de la turbulencia pasó y seguimos todos bien, estamos, aterrizamos bien. Así que estamos aquí en Chicago desde la Villita, desde la Villita para traer las redes sociales. Fíjense que hoy es el día mundial del autismo, por eso tengo esta camisa azul, como pueden ver.